Pero bueno, vamos a dedicar esta rola a mi compadre Max, producciones Max, toda la banda que nos envían estos bonitos temas para poder disfrutar, a todos aquellos que les gusta, les gusta todo de su amor, sí señor, en este grandioso programa, el auténtico chico fantasma. Escucha, todo, todo me gusta de ti, hasta bajar de tu calzoncito mi amor, el auténtico chico fantasma. Báilele, chale, yo lo mis chavos, esta noche, esta noche dice, producción Max, mi amor, escucha, el auténtico chico fantasma, esta noche. La doble canción, Hellboy, es el padezco y jingo, a México, ese globo chino, callos, bellón, la hacen la bandera, Hellboy, descende, chavos. El auténtico chico fantasma. La doble canción, perder más, ese tremendísimo guapendón, para más de un cachete, ese boli, bis, chavos. Mi amor, te quiero, sin ti, mi vida, no te muestran, porque si amar no es un delito. Ven, dame un beso, que te muestran, pero ya vi, jamás te olvidaré, ese famoso Sergio, lo ha hecho en la mano esta noche. El auténtico chico fantasma. Yo quiero sentirte, hoy quiero decirte, me muestran, porque si te ha gustado, ya no te muestran. Yo quiero sentirte, todo en la banda ya, en Machuquita Hidalgo. El auténtico chico fantasma. Yo quiero sentirte, hoy quiero decirte, me muestran, porque si te ha gustado, ya no te muestran. Hola mi gente esta noche, es la que puede cruzar, la música es amorza, esto no se presentes hoy, son mis amizados. La gestión y la boca, su amor, la gestión y tu cuerpo, todo me gusta de ti. Salve para doña mía, todo me gusta de ella. La gestión y la boca, su amor, la gestión y tu cuerpo, todo me gusta de ti. Échale sabor, producciones, producciones, producciones. ¡Mamá! ¡Mamá! El auténtico chico fantasma. Esta noche. Esta noche. El auténtico chico fantasma. Nadie, nadie, eres una de ellas. Nadie, nadie, eres una de ellas. Eso lo dice ese famoso Sergio. ¡Aguá! Mi vida, mi amor te quiero. Sin ti mi vida, no tendría sueños. Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, hoy quiero decirte mi amor, te quiero más Yo quiero decirte, hoy quiero decirte mi amor, te quiero más Yo quiero decirte, hoy quiero decirte mi amor, que te vida mi amor Hasta el rinconcito forever Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo, todo, todo mi amor Escucha Seguimos aguantando borracho Esta noche, hoy la moza brillota Para el flanco polimorros, niños buena onda Las hermosísimas de Belocas Esas que ven locas Para Polimorros Topo, Iki, Calanca Rayo, Calimbaco Yo quiero decirte, hoy quiero decirte mi amor, te quiero más, te amo de verdad Esta noche para el Pulga próximamente en su boda Ya nos vemos Si señor Soy un flaquito mix Todo me gusta de ti Porque no trajo una banda Porque no es la buena ser Porque traje a mi banda Para que la dejes a conocer Ese famoso Ricky Pulga El Topo Famoso Flanco De todas las Bebelojas La Pequeña Elvita Para Josh, Lely, Eli Y los Morralitos 6-4 Son mis 6 años El auténtico Checo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Besarte, desnudarte, hacerte el amor De amor De un lindo cuerpo Estránse Todo me gusta de ti Quiero decirte, desnudarte, hacerte el amor Un abrazo y mi amor Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Esto no sé Chale pa'l famoso El Topo Piñas Buena Onda Eso es Bolimorro Siempre con mis chicos fantasmas De corazón Te amo de verdad Lo que quiero sentirte Hoy quiero decirte, desnudarte, 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 mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Esta noche para la hermosa Andy Seguirme presentes Esta noche con sabor por los dos hoy Dale mi amor Todo me gusta de ti Si, 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 si Si, si Si, si Si, si, si ¡Gracias!